Hola, este es el principio de mi curso de TypeScript. Un curso de TypeScript que ha sido grabado antes de que salga la versión 4.0 de TypeScript, que saldrá a mediados de agosto de 2020, pero que me haya asegurado de que esté bien adaptado, es decir, asegurarme de que todo lo que voy a contar es compatible con la versión 4.0. Si estás viendo esto en el futuro, te hablo de dentro de un año, dentro de dos años, tres años, cuando salga este vídeo, es posible que ya hayan salido más versiones. Si es así, no tiene por qué estar mal el contenido de mi curso, pero te recomiendo que prestes atención a las descripciones de los vídeos por si te encuentras anotaciones o comentarios que digan cosas que han cambiado, por si acaso, porque al fin y al cabo esto es YouTube, nunca se sabe cuántos años puede estar cargado un vídeo y desgraciadamente la tecnología avanza y puede que TypeScript también avance. Yo ahí lo dejo caer. Esta es la primera temporada, ¿vale? Es una primera tanda de vídeos que voy a subir hablando acerca del lenguaje TypeScript, de cómo funciona TypeScript, de cuáles son las estructuras del lenguaje y lo vamos a integrar en proyectos de Node.js. Seguramente deberías conocer JavaScript, seguramente sea buena idea que sepas cómo escribir JavaScript antes de empezar a ver esta lista de reproducción, porque hay cosas en las que no me voy a detener. Hay muchísimos cursos en Internet, en YouTube, en Google, en libros, hay 25 años de libros escritos sobre cómo funciona JavaScript. Si no tienes ni idea de JavaScript, te recomiendo que antes de ver esta lista te vayas a aprender un poquito de JavaScript, porque hay cosas que no voy a contar. Pero por lo demás, aquí está esto, aquí está mi producto. Como digo, va a ser la primera temporada. No sé si haré más en un futuro. Si te ha gustado y quieres más, no hagas, no pongas en los comentarios, quiero más. No lo leo, ¿vale? No leo, son muchos comentarios, ya no lo leo. Lo mejor que puedes hacer si quieres más capítulos, cuando termines la primera temporada, es apoyar el proyecto. ¿Cómo? Pues muy fácil, realmente tampoco hay que hacer mucho. Muy fácil, le das al botón me gusta. Lo compartes con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus compañeros de clase. Échale un vistazo al resto del canal, puede que haya algo que te guste. Si es así, pues oye, dale al botón suscribirte para que te avise cuando haya contenido nuevo. También puedes echarle un vistazo a maquillas.es. Aquí está organizado todo el contenido de este canal de YouTube, de tal manera que sea fácil de seguir. Pero los comentarios es que no los leo, son muchos, así que no pongas, quiero más, porque no lo voy a ver. Hablando de comentarios, ¿qué hago? Si me pierdo y necesito un poquito de ayuda, si no puedo poner los comentarios donde lo pongo, échale un vistazo a el Discord, nuestro servidor de Discord, en maquillas.es barra Discord, o en http discord.maquillas.es para saltar directamente al servidor. Aquí puedes encontrarte con más profesionales y más estudiantes, y puede que si tienes alguna pregunta, la puedas desarrollar aquí para que te puedan echar un cable, o puede que seas tú quien puedas echar un cable a otras personas, puede que simplemente quieras pasar al rato y hablar en vez de estar estudiando o trabajando, que es lo que deberías estar haciendo en este momento. De cualquier modo, tenemos una comunidad vibrante, así que pásate a echarle un vistazo si te apetece. A pesar de que este curso es gratis, voy a vendértelo igualmente. ¿Por qué deberías seguir viendo esta lista de reproducción? Si no has quitado ya la lista todavía, ya es un avance, pero ¿por qué deberías ver esta lista de reproducción y no otras? Llevo varios años trabajando con TypeScript, y llevo varios años desplegando en producción aplicaciones hechas en TypeScript. He sufrido mucho con este lenguaje, ¿vale? Es bonito, funciona muy bien, pero también a veces tiene sus cosas, por lo tanto esos años de experiencia también me han permitido ver cuáles son sus puntos en los que hay que pararse bien cuando estemos explicando cómo funciona TypeScript, y cuáles son las partes que son más sencillas y en las cuales podemos ir un poquito más deprisa. Por lo tanto, voy a aprovechar esa experiencia para fabricar un producto que no es objetivo, pero creo que no está mal, pero que sin embargo se va a centrar sobre todo en las partes que son importantes de comprender y en las partes que son más complicadas, para asegurarse de que las podáis entender. Por ejemplo, los tipos, algunos tipos pueden ser complicados, me voy a parar ahí para que se pueda comprender. Si buscas un curso más objetivo, seguramente en la propia página de TypeScript, en typescriptlang.org, puedas darle a la sección de Documents para leerte la documentación oficial. Es bastante bueno, al fin y al cabo está hecha por la misma gente que ha creado TypeScript, o sea que tendrá que estar bien escrita porque lo han hecho ellos. También puedes complementar este curso con otros cursos de otras personas, de otros autores, con vídeos de otros canales de YouTube o con libros también. No me voy a salir mucho, por ejemplo, de los itinerarios normales para que los títulos sean fáciles por si quieres buscar en Google algo que no entiendas y que quieras ver complementado con otro curso, pero bueno, que ahí no me voy a salir bastante. Dicho lo cual, pues nada, espero que esta primera tanda de vídeos te sea útil, puedas aprender y que muy pronto estés desplegando código TypeScript y ejecutándolo, que al fin y al cabo es parte de la gracia. Esto es un lenguaje bastante chulo con el que se pueden hacer muchísimas cosas, y mi objetivo en esta primera tanda de vídeos es mostrártelo, así que nada más por mi parte. Nos vemos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!